Música Música Hey mi gente sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal de Youtube En este video como hice en el titulo Les voy a mostrar lo que le puse a mi bicicleta Bueno ya se los había mostrado pero en este video se los voy a probar Les voy a mostrar todo lo que les puse Las marcas Y ver que tal me han salido que ya llevo como una semanita Más o menos probandolo Entonces ya saben pues que es hasta el final del video Que la verdad va a estar muy entretenido Ya que si usted quiere cambiar de relación así como yo cambié Pues les va a servir este video Porque les voy a dar a ver si como explicar Entonces ya saben pues vamos a ver si sirve para tirar combos Para monociclo para todo Entonces ya saben pues que es hasta el final del video Y no olviden suscribirse y dejar un like Bueno pillen muchachos está haciendo un día remelo Ahí ya se ve como un poco nublado pero creo que aguanta Creo que si aguanta creo que nos va a llorar Pero si llueve pues ahí la fe Pero los voy a aplicar todo Ya que la verdad si me ha servido mucho Para por lo menos monociclo y eso si me sirve Porque literalmente es mucho más fácil Ahorita les voy a explicar eso también Cuando llegue a la pista que voy a buscar un parcero para que me grabe Entonces ya saben pues Es que es el final del video y la verdad que lo disfruten Que va a estar demasiado bueno Y bueno mi gente pillen pues lo que les puse fue esto que les voy a mostrar Les puse las bielas Píllala Son una Sun Race De 32 dientes Fíjense Y se ve Es una Sun Race La verdad que sale demasiado buena Por algo literalmente la compré Porque me dijeron que salía demasiado buena Y pues por eso la compré Lo otro que les puse fue esta pacha Fíjense Es una pacha de 9 velocidades Fíjense 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Es de 9 velocidades La verdad que sale demasiado buena Es demasiado grande Como ven ahí Píllense que es demasiado grande Entonces si Le puse estas bielas Y este piñón Que pues también es demasiado grande El más grande creo que es 46 dientes Ahí dice Ahí dice 46 dientes Y lo otro que le puse fue este tensor Que es un Shimano Altus La verdad que este sensor Es demasiado bueno Pues por eso también se lo puse Entonces si Eso fue lo que le puse La verdad que Quedó demasiado mela Era una relación Que yo le quería colocar antes Pero si Y también le puse la cadena Que es una KMC La normalita En 9 velocidades Entonces si La verdad que quedó demasiado buena La bicicleta piden como que va Bueno lo que vieron En el video pasado Antepasado Donde le estaba colocando las cosas Yo le dije Que le iba a montar un video Así probándolas Y eso Y le iba a decir Que tal es Entonces si Eso fue lo que le puse Y ya vamos a ver Si si sirve No es mala O es buena Para el Sturm Vamos a ver Que es lo que puse Bueno mi gente Y de precios Más que todo Me salió como en Más o menos Unos 100 dólares O hasta más Pero no estoy contando Como la cadenilla Porque acá en Venezuela Es demasiado caro Las cosas Y pues por eso Me salió re caro Pero si me salió Más o menos en eso Porque o sea Yo las compré en Cúcuta Las cosas las compré en Cúcuta Pero me las trajeron Y la verdad que eso Costó demasiado caro La traí y eso Entonces si me salió caro Esto me salió En pesos Me salió esto Me salió en 140 mil pesos Nada más solo las gielas Las gielas con el plato Y la Apache me salió en 150 mil Y el tensor El tensor si lo compré acá Y ese me salió como en 35 dólares Más o menos Eso fue Entonces si sale Más que todo Como en Como en 100 dólares Diría yo que como 100 dólares Entonces si Ahorita los voy a decir Si vale la pena la inversión Que la verdad Es burda de plata Para una bicicleta Pues es burda de plata Pero vamos a ver Vamos a ver si si vale la inversión Entonces bueno Vamos a tirarnos unos monociclos Unos combitos Unos saltos Si saben Entonces melo También tengo que grabar Y se cayó la cicla También tengo que grabar Para mi Instagram Entonces ya saben Si no me dicen Si quieren por allá Aquí les voy a dejar El usuario Ya saben pues Perdón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos con el monociclo para que vean que es mucho más fácil. Vamos a ver cómo voy a montar la primera. Entonces, Melo, vamos con el monociclo. Voy a la izquierda, voy a la izquierda. Vamos con el monociclo. 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 Bueno, mi gente, hasta acá el final del video. Ya saben para que si les gustó, no olviden dejar un like, suscribirse a los que no están suscritos, activar la campanita, notificaciones que me ayudan demasiado. Seguirme en todas mis redes sociales que están abajo en la descripción. Como conclusión, si vale la pena invertir todo ese dinero, ya que por lo menos, o sea, como les dije, si ustedes tienen buen dinero, si no, no es tan importante tampoco, pero por lo menos para monociclo eso sí es importante. Entonces, ya saben pues, esa fue una relación de cambio, así fue como la probamos, no les grabé tanto porque pillen para llover, pero Melos, ahí pudimos grabar algo, creo que el video salió Melo, ya saben pues, no olviden dejar un like y suscribirse, muchas gracias por ver.